Recuerdo una mañana Jugador extraordinario, flamante número diez Deja atrás los adversarios, hizo el gol con rapidez Con sus buenos compañeros, alma vida nos dejó Las cuarenta y seis se asoma, ya sin miedo y con amor En las gradas gritan todas, con orgullo y con fervor Y las damas canta y canta, la olimpia campeón Siempre soy el olimpero, y yo digo con amor Ya sin fuerza los rivales, mi club olimpia vencedor Vamos olimpia, vamos derlis, somos todos vencedor A luchar por los ideales, siempre olimpia campeón Con sus buenos compañeros, alma vida nos dejó Las cuarenta y seis se asoma, ya sin miedo y con amor En las gradas gritan todas, con orgullo y con fervor Y las damas canta, canta, la olimpia campeón